Capítulo 7, nuevo papá. No soy. Está bien. ¿De qué quieres hablar? Pregunto. Me estoy calmando de mi ira mientras me ajusto para enfrentarlo. Tu relación con tu madre, responde Shouta, ¿qué ha estado pasando en los últimos dos meses? ¿Puedo preguntar por qué? No sé por qué pregunta. Por curiosidad. Nos hemos llevado mejor. No me meto en problemas y ella me deja hacer lo mío. Claro, me metí en problemas por no decirle que iba a tomar el examen de ingreso a la UA, pero eso era lo que se esperaba. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Incluso me ayudó con mi disfraz para asegurarse de que sea efectivo, ya que tiene experiencia con ese jazz. Ella cose para que lo sepas. ¿Cuál fue el castigo? Dos semanas sin aparatos electrónicos o saliendo sin permiso. Lo peor para alguien como tú porque eres un mocoso hiperactivo, así que probablemente acumulaste esa energía. ¿Le has contado sobre tus idas nocturnas? ¿Por qué habría? Shouta palmas de la cara. ¿Qué? Entonces, ¿no hay secretos entre ustedes dos? Si vamos a tomarlo así, también podría preguntarle sobre su vida sexual. Shouta me gruñe. Eso no es lo que quiero decir, y lo sabes. Ella es tu madre, Izuku. Tiene derecho a saber que salías a escondidas por la noche y bebías. Oh, ¿qué tipo de drama está pasando aquí? Escuchamos muy claramente a Izashi entrar. Aparentemente, se supone que debo decirle a mi mamá que salgo a escondidas por la noche. Nunca lo hice. ¿Ves a Shouta? Yo tampoco. Escucho una voz sensual detrás de Izashi veo que es medianoche. ¿Es el hijo secreto de Shouta, Izuku? Todo lo contrario. Sin embargo, lo dejaré pasar. Encantado de conocerte finalmente. Nemuri, ya que te refieres a los nombres. ¿Escuché de Izashi que tienes conexiones? Pregunta Nemuri. ¿Tú también lo sentiste? Pregunto emocionado. ¿Sí? Bienvenido al club. Gracias, gracias. Me alegro de que me des la bienvenida. Entonces una mano golpea la mesa. Miro a Shouta. ¿Pueden salir ustedes dos? Estoy tratando de hablar con Izuku sobre algo serio. Shouta les gruñe a los dos. Dios, estás al lado. ¿Izashi decide forzarlo un poco, Izuku hace fiesta? Sí, ahora lárgate. No veo ningún problema en eso. Claro, es un poco joven, pero siempre y cuando no se exceda. Izashi, Izuku era alcohólico hace más de un año. Sostenga el teléfono. Me defiendo rápidamente. No era alcohólico. Claro, bebía hasta emborracharme y puede que a veces me haya excedido, pero podría haber dejado de hacerlo en cualquier momento. Esa es la definición de alcohólico. Además fumaba. No era coherente la mayor parte del tiempo. Juro que está tratando de tirarme debajo del autobús. Pero eso es cosa del pasado. El pasado que puede afectar tu futuro. Ya ha afectado tu altura. Maldita sea, compañero de árbol equivocado. Oh, pelea conmigo, Shouta. Izashi se abre paso. Tiene razón, Izuku. Eso es algo importante. Tu madre debería saberlo. Shouta parece aliviado. Gracias. Si no se lo cuentas, lo haré yo. Ella necesita saberlo. Empiezo a temblar, sintiendo la ira burbujear de nuevo. Doy un paso atrás. Antes de que pueda revelarme, mi teléfono suena. Saco mi teléfono y veo que es mamá. Inmediatamente, respiro hondo y respondo. Hola, mamá. Perdón por llegar tarde. Surgió algo en la escuela. Debería estar allí en 20 minutos. Entiendo, querida. Empecé a preocuparme cuando no recibí nada que dijera que llegarías tarde. Escucho su suave voz a través del teléfono. Me distraje. Nos vemos pronto, mamá. Será mejor, jovencito. Escucho su tono burlón, lo que me hace sonreír suavemente. Antes de que pueda colgar, me quitan el teléfono de la mano. Miro hacia arriba y veo a Shouta. Hola, Midoriya-san. Este es Aizawa, el maestro de tu hijo. ¿Te importaría si voy? Me gustaría hablar contigo sobre él. Prometo que no ha causado problemas aquí todavía, pero hay algunas cosas que necesito saber. Ni siquiera escucho la respuesta. Después de intercambiar algunas palabras, cuelga y me mira como si fuera carne fresca. Doy un paso atrás. Estoy enojado. Veo rojo. Izuku, déjame explicarte, ¿por qué carajo te dejaría explicarme después de lo que acabas de hacer? Exploto. ¿Por qué mierda harías eso? No tienes derecho a interferir con la relación de mi mamá y yo. Ella no necesita más de una maldita carga. Izuku, piensa lógicamente por un momento, no. Intento salir solo para estar envuelto en su bufanda. Déjame ir. Lucho a ciegas contra la envoltura. Lo último que recuerdo es gritar antes de desmayarme. Shouta jadea pesadamente, levanta a Izuku y lo lleva al sofá. Shouta se gira para mirar a los dos en la habitación. Eso salió terriblemente mal. Afirma sin rodeos. ¿Crees? Nemuri gruñe. ¿Es eso normal, Shouta? Pregunta Izashi mientras ayuda a Izuku a ponerse cómodo. Hasta cierto punto, sí. Aunque normalmente no soy el objetivo. Shouta responde. Nemuri pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simple, voy a ir a hablar con su madre como le dije por teléfono. Los dos profesores lo miran. ¿Estás seguro de que ese es el mejor plan de acción? Viste cómo reaccionó, Shouta. Algunas cosas toman tiempo. Preguntas de Izashi. Su mamá no lo sabe. Imagínese recibir una llamada diciendo que su hijo fue atropellado por un auto o algo así mientras estaba borracho. Ha estado limpio durante más de un año. Ella realmente necesita saberlo. Izuku no lo ve porque él no le ve importancia a eso, pero yo sí. No se lo voy a decir. Voy allí para apoyarlo y con una propuesta porque él necesita ayuda social. Estoy dispuesto a ofrecérselo, incluso si él me lo da. En una broma de una manera u otra. Izashi le sonríe. ¿Te preocupas por él, no? Es un niño problemático. De alguna manera, el genio idiota es agradable. Nemuri, ¿cuánto tiempo tengo? No que a Izuku durante 10 minutos. Ella responde. Está bien. Cuídalo. Con eso, se va a limpiar. Me despierto y siento que he dormido mejor que nunca. Me siento y me doy cuenta de que no estoy en mi habitación. Mierda, no tuve una aventura de una noche, ¿verdad? Pequeño oyente, estás despierto. Miro hacia Izashi y luego a Nemuri. ¿Qué pasó? Oh, te enojaste hasta el punto de que Nemuri tuvo que noquearte por un momento. Con razón me siento fantástico, gracias Nemuri. No hay problema, chico. Nemuri responde con una amplia sonrisa en su rostro. Pienso por un momento, tratando de recordar la conversación. Entonces lo hago. Bueno, estoy enojado otra vez. Me levanto solo para ser detenido por Izashi. No vas a salir todavía, pequeño oyente. Espera unos minutos y planifica con nosotros, ¿de acuerdo? Suena divertido excepto por el hecho de que necesito respuestas. ¿A qué apunta? Sé que es lógico, pero sabe muchísimo más sobre interacción social que yo. Ustedes dos probablemente puedan explicarme lo mejor que él de todos modos. Contundente y directo al grano. Izashi suspira. Ambos apestan. ¿Alguna vez pensaste que podrías haber muerto allí afuera? Pero puedo morir en cualquier lugar. Nemuri toma el control y creo escuchar un tono maternal. Imagínese recibir una llamada diciendo que su hijo murió mientras estaba borracho. No puedo porque no tengo uno. Ella se enfrenta a las palmas. Dije imaginar con una razón. Oh, 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 sí. Eso es lo que estaba pensando. Y afecta tu salud ahora, quieras admitirlo o no. Estará ahí para siempre. Él no se lo va a decir. Te está obligando a que le digas. Shouta se preocupa mucho por ti. Te des cuenta o no. Él busca apoyo. La forma de demostrarlo fue imprudente, lo admito. Ustedes dos tienen una amistad extraña, relación en general. Bueno, me siento un poco mal ahora. Aunque todavía estoy salado. Lo sé muy bien. Está bien, tengo mis respuestas. Ahora podemos planificar nuestra conquista del mundo. Los dos ríen a carcajadas, eliminando la tensión de la conversación. Estábamos discutiendo el plan perfecto para hacerle una broma a Oa cuando entra Shouta y, oh Dios mío, necesito un momento. Inhale profundamente. Exhale profundamente. Shouta está jodidamente sexy en este momento. Lleva un traje grandilocuente que resalta bien su figura. Se aceitó la barba incipiente de su rostro, mostrando su sexy mandíbula. Incluso se hizo un moño masculino, algo que no me importa, pero lo hizo funcionar. Mierda, te luces caliente. Décimos los tres al unísono. Quizás consigas al hombre de tus sueños. Agrego, demasiado emocionado. No es por eso que me veo bien, Izuku. Lo miro confundida, vamos a hablar con tu madre. Ah, sí, eso. Yo suspiro. La intensidad ha vuelto. Shouta se acerca, lo siento. No debería haber intentado eso. Debería haberte advertido. Podemos posponer esto. Ahora lo entiendo. Me lo dijeron porque somos malos en la comunicación. No veo el beneficio ahora, pero está bien. Me levanto y le ofrezco la mano. Tregua. Lo veo sonreír mientras toma mi mano. Tregua. Después de darnos la mano, saco mi germe X para usarlo. Los otros profesores me lanzan una mirada inquisitiva. ¿Qué? No sé si ha estado tocando su pipí y lavándose las manos después. Eso recibe un golpe en la cabeza y una carcajada aleatoria. Demasiada información. Vamos. Se suponía que estaríamos allí hace un tiempo. Bien, bien. Nos vemos. Adiós, Izuku. Adiós, Izu. ¿Nemuri ya tiene un apodo para mí? Interesante. Veamos con qué frecuencia se usa. Con eso, salimos. Estamos en la puerta y saco mi teléfono. ¿Qué estás haciendo? Pregunta el vagabundo aburrido a mi lado. Bueno, supongo que no puedo decir vagabundo ahora que se ve bien. ¿Jesús gótico? No preguntes. No sé. Hablando de Jesús, llamo a su papá o algo así. No se ofenda solo porque no sé nada sobre religión. Me desplazo hasta la parte superior de mi lista de contactos y llamo a Dios. Ring, 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 no hay nadie en la línea. Por favor, deje un mensaje después del tono. Bip. Dios, estoy en una crisis ahora mismo. Sé que hemos tenido nuestros momentos, pero por una vez, sé amable. Ora por mí. Con ese mensaje cuelgo. Show también mira decepcionado. ¿En serio tienes a Dios? Pensé que eras ateo. Lo estoy. Solo voy a unirme por unos cinco minutos. Él puede echarme más tarde. De repente, la puerta se abre para revelar a mamá. Ups. Ella debe haberme escuchado. Para ser honesto, esto no es sorprendente. Querida, realmente deberías aprender a estar más tranquila en el interior. Ella me recomienda antes de enfrentar a Shouta. Hola, soy la mamá de Izuku. Encantado de conocerte, Aizawa. Él la siente. Un placer. Hay algunas cosas que Izuku necesita decirte. ¿Podemos pasar un rato? ¿Ya hablas en serio, Shouta? Hombre rígido. Por supuesto. Pasa. ¿Quieres algo de comer? Estamos bien. Quiero continuar si no te importa. Entiendo. Siéntate donde quieras. Mi mamá y yo nos sentamos en el sofá mientras Shouta se sienta en el sillón. La enfrento. ¿De qué necesitabas hablar? Oh mierda, no tengo idea de por dónde empezar. Me vuelvo hacia Shouta por un momento. Oye, ¿por dónde empiezo? El hombre se enfrenta a las palmas de las manos. El principio, ¿cuándo empezó todo esto? Oh genial, muchas palabras. Muy bien entonces, gracias. Me enfrento a mamá de nuevo. Suspiro, tratando de descubrir cómo decir esto antes de decir esto. Ambos sabemos que voy a ser contundente, así que simplemente lo diré. Estaba bebiendo, y fumando, y posiblemente desnudándome. A las 12. No puedo garantizar la última parte a menos que haya vídeos en línea. Básicamente, me escabullía por la noche para empezar a hacer cosas. Esa maldición se gana un golpe en la cabeza. Ay. De todos modos, no sé por qué lo hice. Supongo que como una distracción. Ya no lo hago. Lo dejé hace más de un año. ¿Me estoy perdiendo algo? Ah, y conocía a este tipo antes. Él me ayudó. Un tipo comprensivo. Probablemente no habría parado sin él. El silencio aparece en la habitación. Quizás lo dije mal. Mierda, está llorando. Le doy unas palmaditas de mala gana, sin estar segura de qué hacer. Su olfateo llena el silencio, haciéndolo más intenso. De repente, me abrazan. La abrazo suavemente, temerosa de romperla. Lo siento, cariño. Lamento mucho no haber podido estar allí para consolarte en lugar de las drogas. No te merecías eso. Esperar. ¿Qué? Mamá, no hiciste nada malo. Yo tomé estas decisiones. Debería haberlo sabido mejor porque, después de todo, soy el genio, pero aún así. Por favor, no asumas la culpa. Mi culpa. Ella se aleja y me mira con esos ojos llorosos. Izuku, debes darte cuenta de que soy tu madre. Mi intención era protegerte de estas cosas. Recurriste a ellas por la razón que podrías haber evitado. Suspiro porque esto no irá a ninguna parte. Digamos que ambos apestamos y terminamos ahí. Esto le provoca una suave risita. Realmente necesitas trabajar en tus habilidades sociales. De lo contrario, decirlo así te habría metido en problemas. Esto me llevará mucho tiempo volver a confiar plenamente en ti. Maldita sea. Luego, mira a Shouta. Gracias por estar ahí cuando no pude. No sé cómo pagarte. Suspira, sentándose. Me olvidé de él por un momento. Ups. Déjame ayudarlo es todo lo que te pido. Tengo una propuesta para ti. Sostén el teléfono, ¿qué? Déjame tener una tutela parcial de él. Sé que es hiperactivo y nunca duerme. Sé que trabajas. Puedo trabajar con él para mejorarlo en general y adquirir mejores hábitos en lugar de salir de fiesta por la noche. Sin embargo, tienes que dejarme. ¿Puedo? No puedo evitar hablar. Entonces, ¿como un episodio de Strict Parents? Yo, no tengo idea de qué es eso, y tú lo sabes. Lo intenté. Mamá me mira una vez más. Izuku, ¿cuánto confías en este hombre? Oh, mierda, en realidad lo está considerando. Estoy sorprendido. Se necesita un momento para responder. Probablemente con mi vida. Sí, confío mucho en él. Mátame. Mamá me mira sorprendida, junto con Shouta. No te aproveches de eso, falso rico. Antes hay unos minutos de silencio. Está bien. Si prometes proteger a mi hijo, puedes obtener la tutela. ¿Cómo funcionará esto? Las primeras semanas, Izuku estará conmigo completamente. Con el tiempo, se le darán días contigo. Dentro de unos meses, debería estar contigo a tiempo completo nuevamente. ¿Cómo se le ocurrió eso? No preguntaré. Quizás más tarde, pero no puedo ahora. Entiendo. Izuku, prepara tus cosas. Bien, está bien entonces. Eso fue sumamente fácil. No voy a hacerte pasar por toda esa mierda aburrida, especialmente la mierda emocional. Mamá estaba llorando cuando yo salía por la puerta. Nos volveremos a ver en dos semanas. Resulta que son dos semanas porque le dará tiempo suficiente para implementar ciertas cosas para que yo practique con mamá. La preparación es así, así aprendemos a apreciarnos unos a otros, algo así. Sí, no lo entiendo. Lo haré, luego. De todos modos, tengo cosas más importantes de las que preocuparme. De camino al departamento de Shouta, saco mi teléfono y comienzo a grabar. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio de Strict Parents. En este episodio, un vagabundo adopta a un sociópata. Giro la cámara para mirar a Shouta antes de acercarme a su por una vez atractivo rostro para darle dramatismo. Señor, ¿cómo se siente al tener que cuidar de un sociópata? Shouta suspira. Ya me estoy arrepintiendo de mis decisiones. Ahí lo tienen, amigos. ¿Sobrevivirá? Lo verán después de esta redundante pausa comercial. Izuku, será mejor que no publiques eso en ningún lado. Pensándolo bien, bórralo ahora. No. Izuku. Señor, sé cómo recuperarlo. No lo publicaré, pero déjeme guardarlo como recuerdo, por favor. Bien, tampoco mostrarlo por ahí. No voy a garantizar eso. Deja de grabar, al menos. Oh sí. Lo necesito antes de que me quede sin espacio. Apago mi teléfono y lo guardo en mi bolsillo. Repasemos las reglas mientras caminamos. Abucheo.